¿Qué es la recolección de residuos? Pero bueno, hoy en día tenemos esto diferenciado y tuvimos una buena repercusión, la gente actuó bien, pone cada residuo en el tacho que corresponde y está genial, la gente se suma mucho. Para retirar los residuos nosotros nos manejamos con una aplicación donde tenemos que cargar la cantidad de bolsas que tenemos y el kilo de cada una. Elegimos los días en los que se vienen a retirar y simplemente esperamos que lleguen. Bueno, nosotros nos sumamos a esta iniciativa de Recupero porque queremos sumar a la sociedad y nos parece que reciclar los residuos es sumamente importante.